El Hospital de Campaña instalado en el Coliseo Miguel Japilora recibió en calidad de préstamo 10 concentradores de oxígeno enviados por el Distrito de Barranquilla para fortalecer la red prestadora de salud ante la contingencia por el COVID-19. Los equipos de última tecnología permiten brindar oxígeno permanente a pacientes con insuficiencia respiratoria o que precisen de apoyo ventilatorio por cuenta de los efectos de este virus. Esto va a ayudar a esos pacientes a que recuperen su función pulmonar con oxígeno de menos de 10 litros. Es un método económico y práctico, dado que nosotros tenemos una deficiencia de oxígeno a nivel nacional porque no sabemos el comportamiento de COVID-19 y nos va a ayudar a disminuir el consumo de oxígeno medicinal y así ahorrar oxígeno. Estos equipos ayudan a fortalecer el proceso de atención dentro de pacientes respiratorios en el Hospital de Campaña. Ayudan a, digamos, a optimizar el uso de los recursos de oxígeno, ya sea por tanque o por balas de oxígeno, de acuerdo a la escasez que se está presentando. Es importante aclarar que hasta la fecha hemos garantizado el flujo de oxígeno. Simplemente llegan a optimizar a pacientes que tengan entre 10 litros por minuto o un poco menos. Este hospital satélite tiene más de 60 camas instaladas para la atención hospitalaria de pacientes con sintomatología respiratoria o con diagnóstico confirmado de COVID-19.